¿Hijo en la escuela? ¿En qué grado y confío? En segundo, Jonathan Valdés. ¿Cuál es el problema que tuvo usted aquí en la escuela? Lo que pasa es que la directora me llamó un día, o sea, aquí en la cancha no me llamó a su oficina. Ella me comentaba sobre mi hijo, que el niño es muy imperativo, o sea, ella me decía que no iba a andar corriendo tras mi hijo. O sea, en la hora de clases, que yo le firmara una hoja, un papel donde yo me hago responsable sobre mi hijo, o sea, en la hora de clases. Entonces yo le comento, le digo, ¿por qué le voy a firmar si yo no estoy en la hora de clases? Yo soy madre y padre de mis hijos, tengo dos hijos aquí en la escuela. Entonces yo le comenté sobre eso y dice, ella no, pues si no me firma una hoja, su hijo no cabe en esta escuela. ¿Cómo va a ser posible? O sea, eso, a eso me voy yo. ¿Cómo va a ser posible que mi hijo no pueda tener...? ¿Usted tuvo alguna práctica con la maestra del grupo que le dijera que hay un problema con su hijo? No, la maestra sabe que lo atiende la maestra de escuelita especial, la maestra, la maestra Maricruz. ¿El USAER lo atiende? Sí, el USAER. Ok. ¿La maestra del grupo no tiene ningún problema con atender a sus niños? No, porque ella, o sea, lo atiende. Ellas los están atendiendo muy bien. O sea, es una... A mí me interesa esta escuela porque lo están atendiendo, o sea, tiene escuelita especial. ¿Y cuál es la petición que en este momento realizan ahora sí que los padres de familia en la escuela? Pues que haya un acuerdo donde la directora reconozca y, o sea, que se resuelva este problema y que... Que no lo niegue, o sea, que haya una solución. O sea, que haya una solución. Que la cambie, no sé, pero que haya una solución. Porque la escuela está muy bien. Queremos armonía, queremos tranquilidad. ¿Se habían presentado este tipo de problemas antes? Pues no sé, la verdad. No. Antes no. La verdad no. Yo desde que entré estaba muy bien la escuela. A mí me parece muy bien. ¿En qué grado vas a ser un niño? En segundo. ¿Es el segundo año que cursé? Sí, es el segundo año. ¿Algún otro padre que nos pueda platicar un poco más? Vemos que dicen que piden, exigen humildad a la directora, otros dicen que piden respeto. Bueno, sí, yo sí tengo un caso. Lo que pasa es que no quería ser exhibida en video. El detalle aquí es que yo en mi caso, yo vine a dejar unos lunches que los padres de familia me piden de favor que los trajera a sus hijos porque no pueden por cuestiones de trabajo. Llega la directora, muy prepotente, y me dice que me saliera, que yo no tenía por qué estar ahí entregando lunches. Yo le digo, lo único que le dije, yo vengo porque los padres me fueron a ver y que me pidieron el favor que lo hiciera. Entonces, me dice, mientras usted esté aquí, los padres deben de salir, sálganse, entreguen su lunches y sálganse. Entonces los papás, ahora sí que se pusieron con ella, de que porque si iban a salir ellos, yo agarré, me salí. Pero antes de salirme, ella me dijo, todavía que se robó trastes, se robó un cilindro, se robó despensas. Entonces, cuando yo ni siquiera, o sea, yo fui la encargada de la cooperativa el ciclo pasado, pero todo lo que estaba dentro de la cooperativa era mío. La estufa, las mesas, la caseta, yo me la llevé porque era mía. Y yo hice un trato con las maestras que estaban, que era la directora suplente, la maestra Armilda, y con ella hablé y dijo, no, pues mínimo un contrato de por tres años, porque solamente así yo voy a hacer una inversión de construir una casita. Le digo, ya después de tres años, yo sí le dije, después de tres años, si ustedes quieren que yo siga trabajando, adelante. Y si no, le digo, pues, le digo, yo me voy, pero les dejo la casita, le digo, y ocupan la renta, y yo, hagan lo que quieran. Pero ya después de tres años, ¿no? Ella me dijo, no, sí, perfecto. No hubo un contrato, no hubo nada. Entonces me dijo ella, no, de palabra. Aquí vamos a estar nosotros como quiera. Llega la directora, el último día de clases, que fue las inscripciones, me dijo, ¿sabe qué pasa? Quiero hablar con usted. Paso y me dice, ¿sabe qué? Hasta aquí. Gracias por atender a nuestros niños. Las razones, no me las dio. Simplemente me dijo que ella es la que mandaba aquí. Las decisiones las tomo yo, y yo nomás le pregunté, y eso lo saben las maestras, porque yo hice un trato con ellas. Y me dice, este, dice, no, pero aquí las decisiones las tomo yo. Digo, ah, ok, perfecto. ¿La maestra llegó a ese ciclo escolar? ¿Mandé? ¿La maestra es nueva llega? ¿La directora es nueva en ese ciclo escolar? Sí, sí, entró en febrero por ese. Este, y de febrero para acá empezaron muchos problemas aquí en la escuela. Nada. Este, yo le digo eso porque yo estuve adentro en la cooperativa, yo me daba cuenta, pero yo no podía decir nada. Este, entonces me empiezan a gritar ahí que raté y que no sé qué, entonces los papás se pusieron también ellos ahí como que, ¿por qué? Entonces, los papás saben que la caseta era mía, saben que lo que estaba dentro era mío, porque yo todo eso lo compré y lo traje. Entonces, este, los papás me dijeron, oye, está mal, le dijeron a ella que porque actuó de esa manera prepotente, que si tenía algún problema conmigo, me hablara la dirección, sabe que señora pase, a tal día la espero, a tal hora, quiero hablar con usted. Pero no tenía por qué evidenciarme. Le digo, exactamente, ahora, si tiene pruebas de eso, que me lo compruebe. Si lo que me lo compruebe. Y se lo dije, y se lo dije. Le digo, si tiene pruebas, está adelante. No quise proceder legalmente. Le digo, ¿por qué se anda dando vueltas si yo tengo que trabajar? Pero le digo, de ahí en fuera, le digo yo, no tengo ningún otro problema. Estoy apoyando ahora a las mamás porque también igual me apoyaron a mí, porque fueron testigos. ¿Cuántas madres de familias son las que se están dejando? Son bastantes, la mayoría, como 70, pero algunas trabajan, entonces es el problema. Pero aquí estamos apoyando. ¿Algo más que desean agregar? Dórate. Bueno, a mí mi caso fue de que mi sobrinita, Dora Alicia Toletino Correa, mi sobrinita entre aquí, es su primer año, primer año va. La primera semana bien tranquilita la niña, no lloraba nada. Ya después empezó a llorar en las mañanas. Y a lo que se me acerca la directora, me dice que si la niña seguía así, llora y llora, y que me la tenía que retirar hasta que la niña dejara de llorar, ya traerla a la escuela. Ese es mi caso, nada más.